Amigos de la cultura, del espectáculo, muy buenas noches. No es un Salón BIP, es la piecita del fondo. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Javier. Javier Mateo le viene, pero un Salón BIP ya lo he visitado como corresponde. Pero hoy viene un anuncio muy especial. Por segunda vez. Por segunda vez. Presenta el Festival Internacional de Teatro, donde Dada fue elegido por algo. Por simpático, creo que. No, no, ¿por qué lo elegieron? Ahora vamos a hablar en serio. ¿Por qué se eligió Dada? Mirá, es algo que viene pasando desde el año pasado. Le contamos a la gente que Dada, junto a un centro cultural de 9 de julio, y este año se incluye Pehuajó, ahora somos tres centros culturales, que decimos somos satélites, del Festival Internacional que se hace en Lincoln. Que comenzó en el día de ayer en Lincoln, o antes de ayer, si mal no lo recuerdo. ¿Son los mismos conjuntos? Son las mismas compañías, pero obviamente nuestro festival es más reducido por cantidad de funciones y demás, y otras diferencias también. Pero lo que nosotros hacemos, coordinando con 9 de julio y con Pehuajó, es armar el mismo circuito y hacer que estos elencos, que ya que vienen a Lincoln, se acerquen a Junín, y claro, y de pasada nos hagan una función. Y es interesante contarle a la gente que van a ver funciones o obras de teatro que llegan desde Colombia, desde Chile, desde México, y bueno, y Uruguay. Y Uruguay. Y Uruguay, ya levantamos con esta, los intereses creados. Sí, sí, esta, para la gente, para el que la vio, los intereses creados, ya hace el tercer año que estamos con esta obra dando vueltas, y tiene ganas de volver a verla. Es la última función que se va a hacer en Junín, así que hay mucha melancolía y al mismo tiempo mucha expectativa de aquellos que por ahí la vieron en el Teatro de la Ranchería hace un par de años, o la vieron en el otro Dada. La quiere ver. Así que si la quiere volver a ver, esta es la última función, porque bueno, recordemos a la gente que la última función que iba a hacer hace 15 días me agarró a Garisela y no la pudimos hacer, así que se reprogramó y ya está dentro del festival. Viernes arrancan la Shakespeare, o como decíamos en la radio, la Shakespeare, que también puede llegar a ser, desde Colombia. Todos los horarios van a ser a las 21.30, tanto los viernes como los sábados, para que la gente no se haga ningún tipo de, me confundí de día, de horario, siempre va a ser a las 21.30, entonces arranca este viernes con una obra de Colombia. El sábado a las 21.30, los intereses creados, quienes hablan como actor. El próximo viernes, Cuesta Abajo, que llega desde Chile, y se cierra con, no, perdón, el viernes próximo, Alicia Express, que viene desde México con Argentina, pues son dos actrices, una argentina y una de México, y el sábado se cierra con la que decías, Cuesta Abajo desde Chile. Te doy 15 segundos más, te explica los sábados la cena. Después, ah, eso es interesante, va, ACR. Los sábados, como es, o sea, uno cuando habla del festival, también habla de esta cosa festiva, y esta cosa de encuentro. Entonces la gente, los días sábados, este sábado y el otro sábado, previa reserva con la entrada, se puede quedar a comer, en nada, va a haber pizzas caseras, va a haber algo para tomar, y la intención también es que puedan dialogar con otros espectadores, con los actores que van a estar presentes. Interesante, me parece que es muy interesante. Por ahí se armó un debate, nos pasó el año pasado, vos sabés que con esta obra de Francia, la gente aplaudía de pie, se quedó así, y no se quería ir. Entonces, los actores se quedaron así, empezaron a hablar, y uno dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y empezó una pregunta y tuvimos 20 minutos preguntando. No había pizza, este año sumamos la pizza para que la gente pueda... Si quiere discutir, debatir, aprender o enseñar, espero encontrarlos. Ahí nos vamos a seguramente a disfrutar mucho y charlar mucho, que es lo interesante del teatro. Exactamente. El post función es interesante. Es lo más lindo, ¿no? Y más, sí. Y más estando los propios actores. Exacto. Gracias, Javier. Gracias a vos. Adelante, señor director. Gracias.